¿Qué es el presupuesto de 130 millones de pesos? Por eso estamos nosotros de beneplácito, porque con ese apoyo, por primera vez en muchos años, empezamos en números negros para aprovechar todo el... ¿Cuánto pagaron a deudas a proveedores o a otros...? No, se pagó aproximadamente más de 220 millones.